Muy bien a todos chicos y chicas, soy Londres System en la nueva misión 19 de DMC Devil May Cry. Ya solo me quedan esta y la última. Aquí imagino que ya enfrentaremos a Mundus. Pero primero como siempre vamos a la tienda de mejoras porque el objeto como que no me llega. Así que a ver, Devil May Cry ya lo tenía más o menos todo lo que necesito. Lo va a ir en aéreo quizás. Incluso subir la Erics, no sé. Voy a subir la carga con Erics. Máxima efectividad. Cuanto más meta mejor. Comienza la misión. Un combo más o menos, bueno, normalito. Mis combos la verdad es que son muy freestyle, pero bueno. ¡Hola Mundus! Por fin te vemos, cara a cara. Sigo pensando que qué coño son los simbolitos de su cabeza. Creo que en DMC 1 salían. En otro momento. O sea, en el DMC 3, me acuerdo que cuando acabas el juego, Virgil veía una figura con tres luces en esa manera. O sea, de esa distribución. En triángulo invertido. Que duda me lo habría hecho. Fue por la libertad. ¿Libertad? Pareces tener toda la libertad que necesitas. La libertad para matar a mi heredero. No estoy hablando de mi libertad. Estoy hablando de la humanidad. Humanidad. ¿Y qué crees que haría la humanidad si tuviese libertad? Liarla, como siempre. Porque cuando yo llegué la tenían. ¿Y en qué crees que la convirtieron? En lucha, matanza, hambruna. Como siempre. Yo creé prosperidad. Hostia, me he fijado que detrás hay un... Un estigio clavado en el cristal. O sea, en el marco este. Además de violencia, guerra y muerte. Hola. ¿Verdir a Samadhi? Hola. Vamos, Dante. Haz que enfurezca. ¿Sabes, Mundus? Tienes razón. No fue por la humanidad. Solo... Fue por venganza. Tengo que admitirlo. Matar a tu hijo de esa manera. Ver cómo explotaba en pequeños trocitos húmedos. Ver cómo gritabas como una de tus fulanas. No hay precio. No hay precio. Sí, se cabreó un poquito. Joder, me ha enviado fuera. Algo me dice que esto no va a acabar bien. Coño. ¡Superman! ¡Bundus es Superman! Y yo no lo sabía. Au. Oter. Joder. Son mundos. Celita, ¿eh? Sí, eran estigios. Mira. Arriba a la izquierda y a la derecha. Bueno, ya no se ve, pero bueno ¡Cabréate, Dante! ¡Cierra el portal, Vergil! ¡Date prisa! Se cerró ¡Hostia, tío! Los humanos están acojonados ahora Bueno, yo también lo estaría, ¿eh? Estoy en el discoteque y de repente me aparecen estigios ahí delante Y de todo y digo ¡Oh, shit! ¡Au! ¡Por el culo! Toma por Clomundo Ah, no he esquipitado Un poquito Me han salvado, pero joder, has tardado, ¿eh? ¡Oh, shit! ¿Qué vas a hacer, Mundus? Creo que eso no me va a gustar, ¿verdad? ¿Hasta los humanos se atraen ahí dentro? Joder ¿En qué te vas a transformar? Joder El suelo entero también, Mundus, ¿en serio? ¡La puta! ¿A eso me tengo que cargar? ¿A eso me tengo que cargar? ¿En serio? ¡Mundus Tron! ¿Podemos matarlo ya? Vale, pues ahora, a matarlo Jamás ¿Alguna idea? ¿Has visto su ojo? Sí Pues ahí Vale La verdad es que sí que es un gilipollas Vale Hostia, espaditas No se había tirado todavía En el juego Ya decía yo que tenía que tirarlas alguna vez ¡Coño! ¡Móvete, Dante! ¿Dante? Joder No me he dejado moverme Vale, ahora O sea, me ha hecho un efecto raro Y no me he dejado de hacerme nada Que me mando La verdad es que son cosquillas De lo que le haces ¿Vergil? ¿Para qué negarlo? Joder, ya voy ¡Arpecho! Ah, no Vale, ya está La verdad es que esta batalla es más Joder, pero quieres subir Ahora Coño Dame el ojo Tomad por culo ojo Hombre, desde luego Los efectos son tan guapos en esta batalla La verdad es que no estoy haciendo nada, eh Es más Una cinemática bestia que otra cosa A menos de momento Au Bonita hostia, eh Tiene habilidades de transporte Vergil Y la verdad es que mola bastante Bien hecho Ahora ha notizado el golpe del juego El corazón Vale Ahora Vergil viene conmigo Vale, ya volví a ir normal el juego Espérate, a ver ¿Hay algo aquí? No, no puedo entrar Bonita patada Yo voy explorando, eh Que a lo mejor no hay nada En esta misión Si hay que matar al jefe Pero por si acaso Ya veo, ya Si matamos su cuerpo Mataremos a Mundus Pues hay que matarlo Esto fuera Abre Vergil Usa tus patadas Oh Se te ha quedado más artística Ala Buena puerta La otra Hola Cindy ¿Qué? Coño Se lo han tragado Ah, lo tiene Mundus Tengo que sacarlo A la derecha he visto un sitio Para engancharme ¿Qué le has hecho? Tragarse Pero habrá que sacarlo Vamos Vale, este es mi campo de batalla Vamos allá Mundus Intento mantenerme No lo puedo esquivar, eh Ah, no Vale, vale Vale, no he dicho nada Ya Ya lo he visto Estoy tonto y no lo he visto Ostras Me he caído a todo también Au Joder, tío En serio Au Au Vamos Vale Ah, bueno, es tan difícil Por lo que veo en realidad Au Vale, eso no me lo esperaba Vale Vale, va Poco a poco Poco a poco Tengo que ir como en la batalla de De Sukubus Tengo que ir rulando Vale Vale Au 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 Coño, me deja levantarme Me tiro yo solo Fue muy bien Joder, macho Que cuando hace eso Que cuando hace eso Rebota y me da Vale Vale Vale, no me ha dado tiempo Au Au Vale De rebote raro Que no debería salir Por cierto Creo yo A lo mejor si Me he equivocado Ves que me da como Como una especie de golpe raro Después Es que saltas Y te da después No sé exactamente Cómo coño se esquiva eso No le doy Vale yo Vale, tengo que Vale Vale Ya está Ya le he pillado Tengo que rodar justo Cuando me vaya a dar Vale Vale Vale, no lo he hecho bien ahora Que al principio no ha pillado Qué coño había que hacerle Y digo Joder Pues entonces Qué gracia tiene Vale Así que he dejado la mano ahí Ya le puedo pegar Era hora Vale, he rodado demasiado pronto Pero bueno Me ha salido igual O sea que Vamos Pues con la tontería Llevo rango ese ahora Se puede que me saliera mal Durante medio año Pero si He rodado Tío Joder Le doy a rodar y no cuela Tío ¿Qué es esto? Antes sí Ahora ya no Yo no sé exactamente Por qué Regla se rige Pero bueno A veces sí Y a veces no cuela O vale 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 Mierda No veía nada Mal ángulo Me da que en esta batalla Sí que voy a usar objetos La verdad es que Para ser un Final realmente es fácil Lo que es que No No se me da bien Esquivar así tan al punto No sé Yo diría que es Eso Eso es que tiene una detección Un poco rara a veces Pero no me dejo De quitarme mi culpa Evidentemente Vamos Vale Aquí bien Un brazo menos El ojo El ojo que todo lo ve Viene aquí mundus Precioso Au Qué dolor Divertir por ahí dentro Peleando Peleando la parla Falta el otro ojo Vámonos de aquí Que ya está atarrándonos Hacer eso Vemos que ya le había dejado Este súper tocado Y el último ojo Y luego que ya Es el final de verdad A ver cómo está la cosa Ven aquí Vamos Vergil Tú puedes Vale Ahora Ahora cara Coño Ahora le da por ti a meteoritos Coño Sigreguito ¿No? Se ha atacado la boca La puta La puta Bueno Rango S contra el jefe final La verdad es que no me puedo quejar De momento A lo mejor luego me equivoque Supongo que tendré un rango B Por morir tanto Pero por combos Me ha llegado a sacar un SS Ese contra el jefe final Ya estoy contento con eso Perfecto Mundus muerto ¿No? Vámonos Vergil Muy grande Muy grande Pero realmente Lo único que podía hacer Era pegar porrazos contra el suelo Que sí Que tenía un detección raro Y hasta que no me acostumbré Me ha matado Pero bueno Realmente con práctica Este sería rápido Y fácil ¿Para qué negarlo? Lo conseguimos Sí Lo conseguimos Lo conseguí Cat Hostia El mundo de los humanos Está hecho mierda Es lo conseguimos Nos hemos cargado El puto mundo entero ¡Qué bien! ¿Y qué hay de Cat? Pregunto Pregunto What the fuck Hostia Qué bueno En Rusia También pasa En todas partes Está pasando Están por todas partes Donde está el ejército Nos hemos despertado Eso es malo Misión 19 completada Me queda la misión 20 Rango A Después de haberme muerto Tantos millones de veces Pues me parece hasta mucho Sinceramente Ya lo he dicho antes Yo pensaba que sacaría Incluso un rango B Pero bueno chicos Hasta aquí el capítulo Y nos queda solo el último Así que Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!